La Agencia Córdoba Deportes visitó la localidad de Noe Tínger, donde en el marco de las giras deportivas de todo el interior provincial, se promovió y difundió la práctica deportiva de todos los jóvenes presentes. En 12 diferentes disciplinas divididas en 5 sedes deportivas, diferentes deportistas destacados cordobeses como Oscar Dertisi en fútbol, Enrique Méndez Paz en vóleybol, Lucrecia Rochetti en patín, Javier Nicocía en pelota paleta y Nicolás Preto en bochas, entre otros, pusieron todos sus conocimientos y trayectoria a disposición de los chicos para fomentar la práctica deportiva en la localidad de Noe Tínger.